Yo sé que están pensando lo mismo que yo. Flor, ¿cómo puedes tener ese refrigerador así? Pero bueno, creo que no soy la única que tiene hijos en casa y que todo lo que les mandas a guardar en refri, nomás lo amontonan. Bueno, también los esposos son así, así que, ¿qué puedo decirles? Así que, bueno, regresamos de unas mini vacaciones y como pueden ver, está todo amontonado en el refrigerador, cajas de pizza, de todos esos chavacanos que traje desde Colorado todavía los temo aquí esperando que se maduren. Y así está uno, ¿no? Guarda y guarda cosas que pronto me lo va a comer más al rato, me lo va a comer después. Y la verdad, nunca se lo come uno. Yo creo que los hispanos tenemos la maña, podemos decir, de guardar todo en el refrigerador para no tirarlo. Miren, esa salsa, así como la hice, pues la terminé tirando toda. Porque pues ya no, no se miraba buena. No sé si estuviera buena o no, pero no se miraba ya. Entonces, así yo creo que todas estamos igual, no que guardamos cosas que para no desperdiciar, pero la verdad, nunca terminamos comiéndonos la comida. Es una maña que creo que a las mamás nunca se nos va a quitar. Y bueno, también a veces los hijos son muy mal organizados y por más que uno limpie y limpie cada vez, pues siempre va a quedar igual. Esto lo hago una vez por semana, limpio todo lo que está en el refrigerador y a la próxima semana está igual o está peor. Pero bueno, es un cuento de nunca acabar. Estoy segura que no soy la única que batalla con estas cosas. También esta puertita de aquí está llena de cosas. Pues ya que me gusta tener un poquito de todo, muchas salsas, muchas cosas diferentes, pero pues a la vez si se mira el amontadero. Amontadero, ya me estaba trabando la lengua. Amontadero, sí. Y bueno, como les digo, estoy segura que no soy la única que tiene el refri, así que no vengan a decirme, ay, no, no, ¿qué chino tienes ahí? Porque estoy segura que si voy y checo refris de todas las que están aquí, la mayoría de los refris van a estar así o van a estar peor, ¿verdad? Pero bueno, también tengo que reconocer que sí también existen mujeres muy, muy organizadas que tienen todos súper acomodaditos, todas sus cosas para el refri. Y sí, también les doy la razón. Hay muchas cosas que me hace falta aquí, por ejemplo, estos clasicitos de plástico. Yo los compré también y los tengo ahí guardados, ni siquiera los uso, porque siento que a veces toman mucho espacio en el refrigerador, solamente cuando lo voy a ocupar para algo, pues los uso. Y también me compré esta cosita que es para guardar los huevos. Vamos a ver cuánto tiempo me dura esto, ¿verdad? Porque siempre me dices, pero ya ando cambiando. Pero bueno, muy práctico y muy fácil de usar también esta cosita para los huevos. Si tienen la oportunidad de conseguirse una, pues consíganla y mira, fácil para irse al refrigerador. Bueno, espero que les haya gustado este videito limpiando el refri. Y bueno, yo los veo para un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!